Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Mira ahí un clon mío. ¿Cómo están ustedes chicos? Yo estoy feliz porque estoy nuevamente con todos ustedes trayéndoles un videíto espectacular. Mira ahí está la esposa de Azmin. Vamos a visitarla. Siempre como mero, ¿verdad? Chicos, hoy tengo un video increíble porque me invitaron a un parque acuático aquí. Sí chicos, ¿cómo lo ven? A un parque acuático en PKXD. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a comenzar. Tengo curiosidad porque está Admina. ¡Eh! Se hizo de noche. Qué rápido se hizo de noche. Y está Admin. Vamos a visitar esta casa Admin a ver qué tal está chicos. Vamos a ver qué tal está. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Oh! Está chévere, está chévere. No está tan compleja, pero sí está bonita chicos. Sí está bien bonita. Así que bueno, vamos a comenzar ahorita de una vez. Vamos a ver, vamos. Eso, eso, eso. Ok, vamos bien. Eh, pero déjame pasar. Ok, aquí lo que tenemos es esto chicos. ¡Qué bien! Ah, bueno, allá arriba podemos llegar. Vamos a tratar de llegar allá arriba. A ver qué podemos conseguir. Ok, pero hasta allá arriba no podemos saltar. Ok chicos, no hay más nada. Hola Admin. Hola a todos chicos. Bueno, vamos a ver la casa, el car park de Dumbazulán. Ahora sí viene lo chido. Ok, se me lengua la traba chicos. El parque acuático. Vamos a ver el parque acuático y vamos a ver qué tal está este parque acuático el día de hoy. Me dijeron que es eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que sonó chicos? ¿Vieron eso que sonó? Bueno, no lo vieron, lo escucharon. Ok, vamos aquí chicos. La casa de Fidufideíto. Es la casa del parque acuático. Así que entremos chicos y vamos a ver qué tal está este parque acuático. Ok, no se ve mal chicos. No se ve mal, no se ve mal. Me parece súper bien. Ok, 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 ok. Es un parque acuático como Halloween-esco. Ok, primero vamos a tratar de subir por aquí. Vamos a tratar de hacer este parque. Vamos a hacerlo legal. Lo vamos a hacer sin escoba, sin pociones de salto, sin armadura chicos. Uy, hija, ahí ya me iba a caer. ¡Mire, viene Admin! ¡A la esposa de Admin! O la esposa de Admin o la hermana de Admin, no sé qué será. Ok, vamos subiendo chicos. No, eso es trampa. Ese que va patinando ahí es trampa. Claro, así cualquiera pasa los parque acuático, pero en un momentico. Ok, vamos a seguir subiendo chicos. A ver, a ver. Ok. Uy, mire, es más arriba. ¡Oh! Parece un hobby de Roblox. Ok, vamos a ver chicos. Veamos. Eso, vamos bien. No te vayas a caer George, porque sería la torta. Sería la súper torta. ¡Oh! Ok, ok. Eso chicos, vamos súper bien, vamos súper bien. Vamos a ver, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Ah, pero aquí me bajo. Ah, no, no. Miren, tengo que seguir subiendo por allá. Ok, aquí vamos corriendo. Uy, acabo de publicar una foto contigo. Me parece genial. Yo ahorita lo voy a ver. Pero dame un segundito, porque voy súper, súper nervioso con esto. Su... Ok. ¡Oh, chicos! ¡Oh! ¡Ah! Me iba a caer por culpa de... ¡Por culpa de la vaca! Ok, vamos cruzando por aquí chicos. Eso, qué bien, qué bien. Cosa bonita, cosa bien hecha, cosa hermosa. ¡Oh, chicos! Este parkour está genial. Vamos a ver. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar sin caernos. Porque si nos caemos, vamos a tener que utilizar una vieja confiable. Ok. Cruza George, cruza George. Hola, Admina. Espero esté súper bien, Admina. Pero no me saques tareas con tus botas, ni con tus zapatos. Esos de arcoíris que están geniales, por cierto. Ok, vamos a ver chicos, vamos a ver si podemos alcanzar hasta el final. Vamos poco a poco chicos. Les recuerdo que tenemos una meta infinita de likes. Es decir, dale like al video en este momento. Si no le das like al video en este momento, Santa te va a traer un pedazo de cartón. Así que, activos, activos chicos. Uy, ok. ¿Vamos bien? Uy chicos, he mejorado bastante el parkour, ¿verdad? O sea, oye, me siento todo un pro. La frase secreta del día de hoy chicos es, parque acuático. ¡Parque acuático! ¡Uy, uy, uy! Casi me caigo. Me asusté. Uy, en serio me asusté chicos. En serio me asusté. Oh, pero miren. Ey, voy alto, voy alto, voy alto. Oye, se gastó una buena cantidad de dinerito en esto. Ok chicos, los invito a que se unan al canal de Fidu Fideito. Bueno, al canal no, a la casa. Que le den like a la casa de Fidu Fideito porque está bien bonita. Está bien épica. Ok. Ok chicos, ok chicos. Vamos a ver. Vamos, saltamos, George. Uy. Uy. Ya me iba a caer. Están viendo, ya me iba a caer, ¿no? Uy, qué nervios chicos. Qué nervios. Están grandes. Uy, uy. Voy bien alto, por cierto. Voy bien alto. ¡Odi! Si me estás viendo. Si estás viendo este video conchudo. Mira dónde estoy. Nueva frase secreta. ¡Odi es un conchudo! ¿Por qué? Porque sí. Y punto. Porque él siempre dice que yo soy el peor en el parkour. Pero no. No soy el peor. Él es el peor. Ok. Aquí estoy demostrando que no soy el peor chicos. Voy subiendo. Voy subiendo. Súper bien. Ok. Vamos a correr hasta allá. Hasta allá. Eso. Ok. Casi me caigo. Vean que se queda como trancado. Ok. Vamos a ver. Ok chicos. Estamos llegando. Vamos a ver. Corre, 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 corre. Corre, 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 vamos a bailar el baile del perrito. Vamos a bailar el baile del cangrejo. No sé qué baile es. Ay chicos, chicos, miren. Oh, está genial chicos. Los invito a que vengan. Hice una. Ojo. Que ahorita viene la mejor parte porque este tiene un tobogán chicos. Esto tiene un tobogán y hay que tirarse. Chicos, vamos a ver. Nos tiramos hasta la piscina. Vamos hasta la piscina. Uno, dos. Salto tilín. Nos caímos en la piscina. Ok chicos. Esta es la parte inicial y este es el trampolín. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal está este trampolín. Miren chicos. Hay chicos que se están hundiendo. Vamos a ver. Ahí quién va. Admin. Ahí va admin de coso de esto. Vamos a hacer un salto épico chicos. Así. Ya va. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi salto? Mi salto. Genial. Ok. Así está. Voy. Uno. Dos. Y. Tres. Vean eso. Estoy caminando sobre el agua. Estoy caminando sobre el agua. Ok chicos. Miren. Vean. Caminamos sobre el agua. Qué genial. Oh. Vean. Miren. Aquí estamos abajo. Charly. Charly se está tocando chicos. Miren. Charly solamente quedó la cabeza. Charly amigo. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te fuiste? Si tú eres mi amigo. Ok chicos. ¿Qué les parece este parque acuático? Ok. Denme su puntaje del 1 al 10. ¿Cuál es el puntaje de este punto? De este parque acuático. Yo le voy a dar. Le voy a dar un 8. Porque creo que hay cositas que podrían mejorar. Aunque la parte del obvio hasta arriba está súper genial chicos. Está súper genial. Pero antes de despedirme voy a enviar saluditos chicos a las personas que comentaron el último en el último videito. Vamos a mandar saludos chicos. Número 1. Mandamos saludos a toda la familia que está en Discord. Porque es nuestra súper familia. Genial. Recuerda unirte al grupo de Discord para que tengas saludos personalizados. Ok. Vamos chicos con los saludos. Mandamos un saludo a Alejandro y Buenos Day. Saludo a Anaís Soriano. Un saludo a Soy Sandra. A Alejandra Minda. Un saludo a Anaís Soriano. A Luciana Alexia Gutiérrez Calderón. Un saludo a Cambi. A Yasnia PQXD. Un saludo a Lila PQXD. Un saludo a Laura Valentina. A Arisa Muñoz. Un saludo para Luis Maris Silva. Para Luis Antonio Cautich. Un saludo para Ingrid Yasmín López Domínguez. Un saludo para Alejandra Minda. Para Ronaldo Duarte. Para Neox de Metnoxe. No sé. No sé qué. Un saludo para Ronaldo Duarte. Para Nani Hoss. Para J Gamer. Para Cambi. Para Alejandra Minda. Para El Gran Sol de Miguel. Para Unicornio PQXD. Para Andrés Yazney. PQXD. Nevis Pamela Zambrano. Blanca Vela. Y todos chicos. Los que ven el video. Y los que están viendo este estreno. Un súper saludo para todos ustedes chicos. No olviden que los quiero con todo mi corazón chicos. Los Quieros. 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 ¡Suscríbete al canal!